Niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy su cuenta cuentos Gastón y el día de hoy les tengo un cuento muy bonito por Pat Hutchins llamado El Paseo de Rosie. ¡Leámoslo! El Paseo de Rosie por Pat Hutchins Traducido por Alma Flor Adam Para Wendy y Steven La gallina Rosie salió de paseo. Caminó por el patio. Alrededor de la laguna. Sobre el montón de heno. Cerca del molino. A través de la cerca. Debajo de las colmenas. Y regreso a tiempo para cenar. Y regreso a tiempo para cenar. Y este ha sido el libro por hoy. Amiguitos, si les gustó por favor suscríbanse al canal, denos un like al video y prendan la campanita para que sepan cuando sale el nuevo cuento. Ah, y quería mandarle unos saludos a mi amigo Silverio Valdez, a su papá y a toda su familia que nos escuchan desde Washington D.C. Sí, Silverio y su familia nos escuchan desde hace muchos años, desde cuando teníamos el podcast. Así, un placer que nos sigan escuchando. Ah, y también amigos recuerden, díganos en los comentarios qué libro quieren que lean próximamente. Muchas gracias, yo soy su cuenta cuentos Gastón y hasta la próxima.